Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional y en el vídeo de hoy vamos a analizar si la alarma que se está generando desde algunos medios de comunicación en relación al hecho de que las prácticas en empresa, ahora todas ellas, tanto si son remuneradas como si no, van a tener que cotizar a la seguridad social y esta cotización no va a estar bonificada al 100% por parte del gobierno, sino que las empresas van a tener que hacer frente al 5% de esta cotización, lo que en el caso de los alumnos de FP vienen a ser unos 50 euros por alumno, vamos a analizar si esta alerta que, debido a este hecho, se está generando desde algunos medios de comunicación Rectores y comunidades autónomas alertan de que se pone en riesgo a miles de estudiantes con la obligación de cotizar por todos los alumnos en prácticas. La medida que entra en vigor en octubre con una elevada carga burocrática obligará a cambiar decenas de miles de convenios. Es o no es así, eso no es cierto. Para ello vamos a entrevistar a tres personas de diferentes sectores, concretamente a Miguel Carnerero, profesor de formación profesional en la especialidad de informática y que hablará desde el lado del profesorado de FP, junto con María Luisa Moscardó, también profesora de FP, en este caso de la familia de Sanitarias, y que contamos como un único ponente porque formarían parte del mismo perfil de profesorado, Gema Paniego, responsable de formación profesional del sindicato STEP, y como representación del sector industrial tenemos a Elena Lluc. ¡Vamos allá! Si estuviésemos hablando del mundo laboral, esta cuestión ni siquiera se realizaría. Todo el mundo tenemos asumido que una parte de esa aportación a la seguridad social se hace por parte de las empresas. A mí ese 5% del que se habla, esos 50 euros que pueden suponer cada uno de los alumnos, me parecen una cantidad pequeña, razonablemente pequeña, y yo creo que asumible por parte de todas las empresas que acojan a alumnos en prácticas. Esto es algo que tenía que llevar, que ya se está haciendo en otro tipo de becas, de otras titulaciones. Me parece que está todo muy en el aire, porque muchas empresas en España son pymes, ya no pymes, sino micropymes, y bueno, hacer la gestión del alta y la baja de los alumnos supone un coste a través de sus gestorías, aparte del porcentaje que tienen que pagar, que es cierto que es poco, pero es un porcentaje. Entonces, a nivel de molestia sí que lo veo algo importante cara a estas empresas. Por otro lado, cuando no hablamos de empresas tan pequeñas, sino medianas y grandes empresas, pues puede ser que tengan un departamento laboral que se pueda encargar de hacer todo este trámite. No existe ningún debate. Si tenemos reconocidos esos derechos en el mundo laboral, debemos tenerlos reconocidos también en el mundo académico. No creo que el pago de 50 euros por alumno haga que las empresas cojan menos alumnos en prácticas. Hay que tener en cuenta que, aunque las prácticas no dejan de ser una actividad formativa más, yo creo que es también razonable pensar que todas las empresas, de alguna manera, algo también sacan. Es decir, que el alumno siempre puede generar productos y servicios o parte de ellos y la empresa beneficiarse de alguna manera de ese trabajo, al mismo tiempo que, evidentemente, está formando al profesional. El problema subyacente de todo esto es que se pervierta quizá la concepción de las FCTs al relacionarlas tanto con el mundo laboral, porque el módulo de FCT no deja de ser un módulo académico, que se va a poner en práctica todo lo que se ha aprendido en la empresa. Pero no hay una relación laboral, hay una relación académica. Y esto a veces es lo que se pierde y que quizás sea lo más conflictivo de toda esta situación. No me parece una contraprestación, aunque no sea exactamente una contraprestación, pero no me parece algo excesivo. Y me parece, además, que puede suponer que sea real ese compromiso que ahora mismo nos venden de que las empresas necesitan profesionales del sector y que esta nueva ley de FP es una apuesta también decidida por parte de ellos. Eso sí, los centros tendrán que ser más selectivos, tendrán que ser capaces de inculcar en los alumnos el sentido de responsabilidad, de trabajo, de esfuerzo, porque las empresas van a ser más exigentes a la hora de elegir el alumno. Esto creo que es bueno para ambas partes. Hace muchos años, las empresas de FCT recibían una ayuda económica cuando tenían alumnado en prácticas. Esta ayuda se retiró. Y en ese momento, todo el mundo nos echamos las manos a la cabeza pensando que realmente no íbamos a encontrar empresas. Y no sucedió nada de eso. Puede que en este caso, esta situación se repita y no tengamos esos problemas que ya estamos vaticinando. Si los centros de formación profesional y la oferta educativa que se presenta ante una comunidad de usuarios está bien localizada, esa oferta está justo en un sitio en el que el tejido productivo va a absorber al alumnado y esa demanda de profesionales es real, en principio ninguna empresa se va a negar a tener alumnos en prácticas, incluso aunque, como hemos visto en la pregunta anterior, eso pueda suponer un coste para ellas. El problema puede estar en aquellas especialidades, aquellas familias profesionales, aquellos ciclos formativos en los que la localización de la oferta no esté en el sitio correcto. Bien porque en un momento concreto no haya esa demanda de profesionales que pueda absorber todos los chicos y chicas que salen a hacer esas prácticas en las empresas, o bien porque no exista esa demanda, sino que simplemente se haya adjudicado por otras cuestiones ese ciclo formativo en ese lugar y entonces no sea fácil su inserción profesional. Ahí es donde aparecen ya los favores, de tener que ir buscando desesperadamente empresas en las que los chicos hacer prácticas y, claro, suelen ser búsquedas en las que tenemos claro que vamos a cumplir con el requisito legal de que el chico va a hacer la formación en centros de trabajo, pero que su inserción profesional no va a ser sencilla. En ese tipo de casos, además de pedir el favor, entre comillas, a la empresa de que acoja al alumnado, además de hacerle entender que va a tener que pagar parte de la cotización de estos alumnos, pues va a ser un argumento un poquito en contra y no va a ser sencillo. Un grupo hospitalario importante a nivel de España nos ha pedido 400 euros por alumno que vaya a realizar las prácticas en su centro, en concepto de seguridad social y también de esa figura del instructor-tutor de FCT que tiene que haber en la empresa y que tiene unas funciones más importantes con la nueva legislación. También es cierto que una manera de poder quizá arreglar las cosas sea que ese copago que tienen que hacer las empresas, por ejemplo, se pueda desgrabar en la siguiente declaración de la renta. Y esto tiene que ser el pensamiento de una inversión a futuro. Si tú estás formando a profesionales realmente cualificados, ese tiempo y esa inversión que has hecho hará que el día de mañana tú tengas a una persona en la que no necesites invertir más tiempo ni más dinero del necesario porque estará realmente formada. Yo creo que podemos tener dificultades, sobre todo con pequeñas empresas, para el tema de las prácticas. Así que podemos llegar a la conclusión de que esta problemática no va a ser tan generalizada como específica de algunos ciclos concretos, de algunos institutos concretos y de algunos alumnos concretos. No quiere decir que no vaya a existir, sino que no va a ser una cuestión generalizada, sino particular de algunos casos, en concreto, en los que sí que se puede haber una dificultad en que la empresa diga oye, encima tengo que pagar. Asimismo, en la noticia que hemos visto al principio del vídeo, cuando ya te pones a leer la noticia, se especifica que la mayor problemática parece estar en el proceso burocrático que habrá que llevar a cabo para hacer todo el papeleo, básicamente, que todo esto puede conllevar. De hecho, la administración acepta que es muy posible que estos cambios no se puedan llevar ya a cabo en octubre porque haya demasiado papeleo que resolver en tan poco tiempo. De esa manera, ya se están estudiando medidas para facilitar todo este papeleo, ya bien sea que se pueda hacer en bloques de alumnos, en trimestres, de manera que todo este papeleo se facilite. Y de esa manera, esta mayor dificultad, que va a ser la cuestión burocrática, pues se resuelva. A continuación, se les ha preguntado por el hecho de que este pago tenga carácter retroactivo hasta desde hace dos años. ¿De cara a la retroactividad de esta medida? Pues bueno, supongo que lo que finalmente se legisle es lo que se tendrá que hacer. ¿Quién será responsable de pagarlo? Pues tendremos que esperar y verlo y lo que se decida, pues al final será acatado por la parte correspondiente. Yo no tengo muy claro cómo va a ser ese proceso. El plantamiento es ese. El alumno va a poder solicitar que se le reconozca esa formación en centros de trabajo, en empresas, con dos años de anterioridad y legalmente el Estado le va a reconocer ese tiempo de cotización. Ahora bien, ¿qué es lo que se va a hacer económicamente? Esa aportación económica la va a llevar a cabo la Administración. ¿Va a ser ficticia? Es decir, ¿va a constar que esas personas van a tener esa cotización hecha pero no va a haber una contraprestación económica en las arcas del Estado? ¿O la tercera posibilidad se le va a requerir a las empresas que han acogido a estos alumnos y con carácter retroactivo ese importe? A mí me parece que esta tercera opción es bastante descabellada. Hay que pensar en un escenario en el que la empresa ha tenido alumnos en prácticas y no ha sabido en ningún momento que esta situación podría ocurrir. Incluso puede pasar que esa empresa haya tenido a los alumnos en prácticas y no haya tenido una demanda real de profesionales pero sí haya hecho el favor de tenerlos en su sede para formarlos. Entonces yo esta tercera opción no la veo y de las dos primeras pues no lo sabemos todavía. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla. En este punto sí que va a haber un problema. Creo que la cantidad de burocracia que va a generar este procedimiento va a ser inmensa. Por un lado quizás sea el centro el IES o el CIP el que tenga que emitir un listado de toda la gente que se quiere beneficiar pero lo habrá tenido que solicitar primero el alumnado y a lo mejor se le va a tener que pedir una documentación a la empresa se hará automáticamente a través del SAO a todo el mundo lo pida o no lo pida ahí sí que va a generar esto un problema. Y luego el problema que va a haber de ¿y si la empresa ha cerrado? Lo lógico sería que si a partir de ahora las empresas son las que se van a encargar de ese copago las empresas anteriores también se hagan cargo. Pero ¿qué hacemos si una empresa ha desaparecido? ¿Quién va a asumir ese coste? ¿Quién se va a hacer responsable de poder correr con esos gastos? Pero para mí la verdadera pregunta es ¿merece la pena todo esto? ¿Realmente son tan importantes las FCTs? ¿Realmente la formación profesional está desempeñando un papel tan importante en la sociedad española como estamos comentando? ¿Qué tendría que cambiar en la FP para que fuese mejor de lo que es ahora mismo? Las prácticas en empresas creo que son fundamentales. Es fundamental la realización de prácticas en empresa. Evidentemente la formación profesional es una etapa formativa eminentemente práctica. Es necesario que el alumno una vez haya desempeñado su formación se acerca a un centro de trabajo conozca cómo se trabaja en la vida real cuáles son los requerimientos cuáles son todas esas habilidades adicionales a las meramente académicas que son necesarias desempeñar y desarrollar para ser un buen profesional y en definitiva esto te lo dan las prácticas. Porque en un entorno laboral controlado se pueden poner en práctica todos los conocimientos que se han adquirido a lo largo de los años de aprendizaje de manera real. Y esto lo que hace y lo que le da fuerza a la formación profesional es que consigamos educar y preparar a profesionales especializados en cada sector. Hasta ahora lo que hemos tenido es ese módulo de formación en centros de trabajo que permitía que el alumnado tuviera ese contacto con el tejido productivo real. Ahora con la nueva ley esta situación va a cambiar un poco porque nuestra enseñanza va a ser dual la empresa va a tener mucho que ver en la formación del alumnado porque se va a implicar a nivel de contenidos a nivel de resultados de aprendizaje va a participar en los procesos de formación y de evaluación del alumnado y en definitiva se va a convertir en prácticamente el hilo conductor de toda la enseñanza. Desde hace muchísimos años siempre han existido los aprendices y ese concepto tan bonito tan clásico se va a poder de alguna manera llevar a cabo en la actualidad teniendo en cuenta que el alumno se va a formar en las aulas pero que prácticamente desde el principio porque la ley obliga a hacerlo desde el primer curso va a tener contacto real con el tejido productivo y con las empresas. Lo que más me gusta de la FP es que los alumnos salen con una formación práctica cercana a lo que realmente van a desempeñar cuando trabajen en la empresa. Para mí que soy profesor de FP desde hace 20 años decir lo que más me gusta de FP es muy difícil porque yo yo soy de FP yo considero la FP pues como una enseñanza terminal que sirve para cumplir sueños es esa etapa en la que el alumno se enrola porque tiene claro en qué sector quiere meterse a qué se quiere dedicar o por lo menos tiene una primera aproximación una primera idea de lo que desea. A diferencia de otras etapas en las que puedes tener eso claro o no del todo claro y simplemente pues vas avanzando académicamente hasta que en algún momento llegues a esa conclusión o bien porque el alumno quiere estudiar una disciplina que es más académica que profesional. Es una forma de formarnos en habilidades y métodos de trabajo y a día de hoy son profesiones que son muy demandadas. ¿Como alumna o como profesora? Porque como alumna yo soy hija de la formación profesional. Todos los sueños que yo tenía de pequeña de quiero ser profesora quiero ser enfermera los he conseguido gracias a la formación profesional. Me hizo viajar con las becas Erasmus y como profesora he podido poner en práctica todas las ideas que tenía cuando era más joven de cómo debía ser el proceso de enseñanza aprendizaje todas con muy buenos resultados y el poder contar todos los días con las compañeras y los compañeros las alumnas y alumnos y demás ha sido y es y seguirá siendo una experiencia maravillosa. A mí me parece que la FP es una etapa educativa diferente sobre todo por su carácter práctico y sobre todo porque el alumno ve a dos años vista que va a poder cumplir pues con eso que desea con llegar a esa profesión que en principio desea con tanto anhelo. ¿Qué cambiaría? Pues tres aspectos fundamentales la primera el acercamiento ¿no? El acercamiento a las industrias y a las necesidades que estas tienen. Tenemos que ser resilientes tenemos que ser flexibles pero tenemos que también cambiar al ritmo que la sociedad está demandando los ciclos de FP deben adaptarse a la demanda real de la industria y de la empresa. Uf pues de entrada el acceso del profesorado que entra en la FP cosas que en la ESO y en bachillerato no nos cuestionaríamos como que por ejemplo alguien de griego se pusiera a dar matemáticas o biología en la FP pasa demasiado le falta un poco de autonutrirse de los propios profesionales que la formación profesional genera y eso es algo que lo que tendríamos que hacer un cambio de mentalidad o por lo menos replantearnoslo. Como todo en la vida yo creo que todo es susceptible de mejorarlo y de cambiarlo. Yo voy a citar dos cosas una en realidad no tiene que ver directamente con la FP pero sí con la imagen que se tiene de la FP una imagen lastrada por el pasado. Yo creo que todavía siguen existiendo familias que piensan que la formación profesional es una enseñanza de menos importancia que otras por ejemplo estudiar el bachillerato e iniciar una carrera universitaria así que lo consideran como algo de rango un poco inferior para alumnado que a lo mejor no está tan preparado como para llegar a la universidad y eso aún existe un sustrato de la sociedad que piensa eso que tiene eso claro y desgraciadamente yo lo noto en los claustros todavía existe ese grupo de profesores que sigue viendo también esto así que en sesiones de evaluación te dice este chico bueno va a titular cuarto de eso pero este chico que no haga bachillerato porque no es un buen estudiante vamos a irlo encaminando hacia ciclos formativos ¿no? Ese tipo de cosas son herencias del pasado afortunadamente la situación está cambiando sobre todo por parte del alumnado que esto empieza a tenerlo verdaderamente claro pero es un pequeño lastre a mejorar el segundo aspecto sería el tema de la dotación la dotación presupuestaria que tienen estos centros es necesario que los talleres y los materiales que se emplean sean renovados y adaptados a los requerimientos actuales y por supuesto quitaría la dual porque no tiene el país valenciano al menos un sistema industrial lo suficientemente potente como para poder generar eso y creo que falta todavía mucha pedagogía en las empresas de lo que es el concepto de la FCT de no son sustituciones de laborales no es mano de obra barata y eso es un lastre que todavía tenemos ahí y hay una segunda cosa que a mí me gustaría cambiar y es que la formación profesional tuviera muchos muchos más centros integrados muchos más centros en los que todas las enseñanzas sean de formación profesional y no estén siempre en centros en los que se impartan otro tipo de etapas educativas con normativas absolutamente dispares normas de funcionamiento totalmente dispares y que digamos descontextualizan lo que sería la AFP en realidad y el tercer punto sería el tema del profesorado el profesorado tiene que tener mecanismos para ser capaces de reciclarse de acercarse a la empresa de conocer casos reales y de tener en definitiva un reciclaje y un aprendimiento continuo para estar al nivel que la sociedad necesita y poder formar a nuestros futuros profesionales en las condiciones correspondientes espero que te haya interesado esta entrevista y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego